¿Cómo se está buscando con nuestros recursos en todo el Pacífico? Las fragatas de los Estados Unidos que siempre patrullan estas áreas nos han apoyado. Se les pasó la alerta a los buques cargueros, los grandes que van para el canal de Panamá. El avión o los aviones americanos de P3 que constantemente patrullan nuestras aguas han estado apoyándonos con observadores de ellos y nuestros de Guadalacosta con planes de trabajo de cuadrantes y no ha sido posible localizarlo. Se alertó también a Panamá, a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Nicaragua para que traten de identificar en algún momento alguna información que les llegue para localizarlos pero ha sido imposible. Esta es una embarcación pequeña de 11, casi 12 metros de largo pero con una autonomía muy cortita para 40 millas que esos son casi 75 kilómetros que no podía alejarse de la costa. El problema es que estas embarcaciones frecuentemente las encontramos a 200, 300, 400 millas de la costa. O sea, exceden a veces hasta por 10 veces la capacidad de ingresar al mar. Creemos que eso fue lo que pasó, que salió muchísimo al mar y no llevaba los elementos mínimos de comunicación. Y también, pues, algo que deben dar una embarcación cuando se arriesga a andar a esas profundidades es una baliza satelital para saber nosotros siempre dónde está. Desgraciadamente, la ley de navegación todavía está en el Congreso. Eso no ha sido aprobado. Las mismas cámaras de pescadores, los mismos pescadores rehusan usar este tipo de elemento que sería valiosísimo para poder localizarlos inmediatamente. Ellos se rehusan a utilizarlo y esas son las consecuencias. Recordemos hace, si acaso, ocho meses que también un camaronero en el Pacífico Norte se perdió completamente con su tripulación y nunca supimos dónde estuvo, cuál fue la última posición, qué pasó con ellos. Si hubieran llevado esa baliza satelital para nosotros monitorear el sitio donde están, pues es más rápido y más certera la respuesta nuestra para llegar a auxiliarlos. Gracias.